Los países deben fomentar la libertad de expresión de los medios de comunicación y las redes sociales, pero no debemos tolerar mensajes de odio que fomenten el genocidio y la violencia. Hay que señalar la diferencia entre la ofensa de una opinión legítima y el daño que puede provocar un mensaje de odio. Los medios de comunicación y las redes sociales tienen una gran influencia sobre los ciudadanos, y también una gran responsabilidad. Incluso sin un arma de fuego, un machete u otra arma física, el discurso de odio puede causar la muerte de civiles inocentes. El poder de los medios y las redes sociales de crear o destruir valores fundamentales universales conlleva una gran responsabilidad.